De las flores, la más hermosa, esa eres tú mi linda rosa, sobre la vida, regando flores, la llamaré rosa de mis amores, lo que traigo es mi pregón. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú, rosa, la más hermosa, Rosa, rosa, tú eres la diosa, rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú, rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú, rosa, chamba culera, rosa, de mala gana, rosa, rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú, rosa, qué linda eres, rosa, que nunca eres tú, rosa, la más hermosa, rosa, tú eres la diosa, rosa, que nunca eres, rosa, que nunca eres tú, rosa, que nunca eres, rosa, que nunca eres tú, rosa, 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 r